Nos encontramos en esta tarde aquí en el PJ, donde se está llevando a cabo una reunión, una reunión muy importante. Bueno, Lili, nos vas a comentar un poquito de qué se trata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Sí, en realidad, bueno, explico por qué estamos en este lugar, en este espacio, desde el movimiento Evita, porque creemos que en nuestra casa, y al trabajar articulado con el municipio, con el intendente, tenemos abiertas las puertas y cuando tenemos una clase de reuniones nuestra, accedemos a este lugar. La reunión de hoy es del Frente de Mujeres, si bien no todo es de Evita, hay gente que ha venido, como la gente del ballet Aliancay, ¿se llama? Aliancay, que también ha venido, que nos parece interesante porque son jóvenes y también es bueno que escuchen y a ver con qué herramientas se puede seguir adelante este flagelo que es la violencia de género. En realidad, contenta por la convocatoria, las compañeras están, y sí quiero destacar un compañero que es, a ver, creo que de las reuniones que hemos hecho de mujeres, es la primera vez que hay un hombre, y que yo digo que el hombre también tiene que estar en el lugar. Cuando hablamos de violencia de género, no solamente la mujer es la que lo sufre, si bien sí un 80% son mujeres, hay un 20% de hombres que está escondido, no significa que a él le pegue a la señora, eso no sé, lo va a decir él después. Lo va a decir después. Pero hay un 20% de hombres que sufren este flagelo, y al cual sí recurren a la comisaría de la mujer y a hacer distintas denuncias, pero que se mantienen quizás a tapar su propia familia en el anonimato porque no les produce vergüenza peor que a la mujer. Entonces, creemos que sí o sí es bueno tener estas charlas, hablar de... Perdón. Esta primera es informal, la próxima reunión que tengamos va a haber profesionales, va a haber un médico clínico, un psicólogo, un abogado. Vamos a invitar a la comisaría de la mujer para que también nos clarifique un poco el tema. Y lo que estábamos charlando ya hace rato con las mujeres, las chicas, es que justamente más de una de ellas está decepcionada porque dice la ley no hace nada. Y tienen toda la razón del mundo. Aquí en Salto se articula todo lo correspondiente. Se hace. Pero ¿qué pasa cuando esa denuncia llega arriba? Sabemos bien que esa denuncia no prospera. Entonces creo que lo que sí insistimos mediante estas reuniones, es el pedido de que las leyes sean no tan flexibles y sí sean un poco más duras en lo que corresponde, justamente para que no ocurra lo que ocurre en otros lados. Terminamos después enterándonos de que hay mamás que terminan muertas y chicos sin mamá. O a veces a la inversa, porque hace poco nos enteramos que también un papá había sufrido exactamente de lo mismo. Así que por lo tanto, bueno, contentas porque vemos que las chicas están interesadas, están intercambiando opiniones y después cuando terminemos de charlar, cada cual va a tener, se van a armar tres grupos, van a tener tres comisiones, van a tener un afiche. De acuerdo a lo que uno ha hablado y lo que ellas han entendido y lo que ellas consideran, sin dar nombres por supuesto, van a armar en ese afiche qué pautas o qué se pueden seguir. Porque a veces ellas dicen, pero qué hacemos si recurrimos a la ley y no tenemos solución. Bueno, pero desde este espacio está el hecho de que si uno conoce a una compañera o alguien pide una ayuda o lo que fuere, se puede tratarle de dar herramientas fuerzas para que puedan salir de ese entorno enfermizo, porque la violencia de género en sí es un entorno enfermizo. Sí quizás se ha disgregado un poco y quizás cuando yo diga esto vamos a diferir con muchas opiniones distintas, es que violencia de género en sí dejó de ser tan importante quizás porque se mezcló un montón de cosas. A ver, a veces se toma por violencia de género cualquier pequeña cosa. Antes por ahí teníamos una discusión de par en par, tanto el hombre como la mujer, y era una discusión fuerte y se llevaba a cabo. Hoy por hoy no se puede realizar porque, a ver, yo si me considero una mujer fuerte, yo voy a discutir con un hombre con altura, con respeto, pero en la misma posición. No tengo que pensar que por eso si está discutiendo fuerte conmigo me está agrediendo. Si yo considero que puedo hacerlo. Entonces en la igualdad que nosotros solicitamos o decimos de las mujeres, nosotros mismas tenemos que tener esa convicción. Es decir, que estamos a la altura de poder discutir con un par, de poder hacer las mismas cosas, de poder... infinidad de cosas que se saben que podemos hacerlas. ¿Sí? Pero por eso cuando hablamos de violencia de género también está la del hombre, la que a veces se encuentra manipulado por distintas situaciones. Entonces, en esto tenemos que entender de que esto es de a dos. Tanto ocurre en el ámbito familiar, en el de pareja, en el de noviazgo. Y por allá una mamá me decía en el de los niños. Y es cierto. También está disgregado eso porque hay muchos chicos que desgraciadamente... Yo digo que hay varios tipos de mamás. Está la mamá que quiere tener hijos y no puede. Está la mamá que los tiene y los adora y los cuida. Y da su sangre por ellos. Y está la otra que lo tuvo porque lo tuvo por una circunstancia. Y quizás esos niños terminan sufriendo desde golpe, hambre, malos tratos. Y esos niños sí, a veces nos abocamos al caso Lucio, charlando del caso Lucio, que fue tremendo. Pero también está la otra parte, la otra contraparte, la cual hoy, de acuerdo a cómo están evolucionando los chicos, y un chico de 10 años, discute, la mamá le pone una restricción o algo, le dice, si me retás fuerte ya es un abuso, si me prohibís tanto es un abuso, y si me pegás un chilo, como decían las abuelas antes, te denuncio. No es... O sea, tenemos los dos límites. Y todos nacen en la casa. Yo creo que la casa, la familia es muy importante. Y en este contexto, acá el grupo es un grupo que yo considero familia, y que hoy por hoy están capacitados desde todo punto para sostener, de acuerdo a las charlas que venimos dando, porque esta no es la primera. O sea, quizás en Anónimos venimos hace mucho tiempo, pero bueno, Rosa por acá es una de las más que está conmigo desde hace mucho tiempo. No me agarres. No, no, si no, te voy a hacer hablar. Allá desde el 2004, 2005, en el Trocha, veníamos con pequeñas reuniones. En distintos temas, pero siempre lo hicimos y lo tratamos. Así que, bueno, creo que eso es lo importante. Y otra de las cosas que yo quiero anunciar, ya que me dan la oportunidad de hablar, es que desde... Estaba en Salto Libres del Sur, o Barrios de Pie. Sí. Bueno, hoy por hoy ya no está más. No está más con ese nombre. Toda la gente que correspondía a Barrios de Pie o Libres del Sur, pidiera un cambio de gestión y pertenece al movimiento Evita. Él es uno de ellos y allá está detrás suyo, Soledad, que Soledad era la referente que tenían ellos y el esposo. Bueno, ellos por distintas circunstancias, desde la coordinación de arriba, estuvieron en el desacuerdo, pidieron resguardo en el Evita, hicieron un cambio de gestión, que eso es lo que ahora se utiliza. O sea, si yo no quiero estar más en este lugar, hago el cambio de gestión y puedo pedir resguardo en otro espacio. Bueno, hoy pertenecen todos al movimiento Evita, trabajamos en conjunto, ellos han sido muy responsables y sobre todas las cosas les agradezco el respeto, porque se han abocado a las pautas y al trabajo nuestro que venimos dando. Y que ustedes saben que lo nuestro es, desde el Evita que nos conocen, es respetar para que nos respeten. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.